Como diputado aragonés, no hay tema que produzca más dolor, y recuerdo aquí a José Antonio Labordeta, que el de la despoblación de Aragón. Y no solo es un problema de Aragón, sino de gran parte de la España de interior. Mi nombre es Pedro Arrojo Agudo y soy diputado por Zaragoza. Desde hace tres años, el Grupo Confederal venimos reclamando ante todo que se reactive, se reforme, se actualice, pero se reactive la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Una buena ley que fue colapsada y parada por el Partido Popular y Ciudadanos a base de desactivarla presupuestariamente. Se trata de poner en marcha toda una serie de medidas clave. Medidas como una discriminación fiscal positiva para actividades económicas en el medio rural. Banda ancha, no solo para recibir servicios, sino para generar empleos a distancia. Que se cumpla la Ley de Dependencia en el Medio Rural. Servicios de calidad educativos, de sanidad en cercanía. Y sobre todo, empleos de calidad en aquellas cosas que necesitamos desde el conjunto de la sociedad, como la generación de energía renovable, la producción de alimentos de calidad vinculados a la explotación, a las explotaciones familiares agroganaderas. Se trata de promover políticas públicas no solo defensivas para preservar lo que todavía tenemos, sino proactivamente positivas. En ese sentido, lo que buscamos es generar políticas que rehabiten el medio rural por parte de la gente joven, que ya está mirando al medio rural, a sus pueblos, como un espacio de futuro. Pero se trata de dar oportunidades a la gente joven y particularmente a las mujeres, que son las que diseñan y promueven ya ese nuevo modelo rural, que es un modelo rural moderno, proactivo, que aborda los problemas de sostenibilidad frente al cambio climático desde nuevos modelos de vida y nuevos modelos de producción en un medio rural que reconquista y retoma el orgullo de lo rural y la dignidad de un medio rural que aporta soluciones a los retos del conjunto de nuestra sociedad.